Hola amigos de YouTube, les hago este tutorial para que sepan como guardar el SID o el SHSH y para que sirve eso, bueno es necesario para cuando salga el jailbreak 4.0 ya que si no tienes guardado el SID no lo vas a poder hacer porque Apple dejó de firmar los frameworks entonces hay que cambiar la forma de hacer jailbreak si se dan cuenta se van a SID ya iba a decir, bueno si no han hecho nada va a tener una carta prácticamente lo suben y les va a aparecer esto this device has a pending TSS request, osea que no he guardado mi SHSH y como se guarda? pues es muy sencillo se apaga el iPhone, el iPhone, el iPod, lo que tengan esta apagado bueno ahí les dejo el link de descarga de este programa que se llama Umbrella lo abren todavía no esta conectado esta para Mac, para Windows y para Linux este programa, asi que no hay problema lo abren esta se carga es de lo mas sencillo de hacer y ya pronto va a estar ok ahí va a estar, dice conecta device lo conectamos cuando esta conectado se prende aquí debería aparecer ahí dice ya me lo detecto lo esta detectando me parece lo debería detectar ahora ahí esta como se llama mi iPod ahí Selena es un iPod 2G de 3.1.3 obviamente el iPod el iPhone o la iPad debe estar con jailbreak entonces apretamos save my SHSH que es lo mismo que el SHSH ya lo va a empezar a guardar ya y esta guardado save it y acaba de decir click her to open le vamos a dar un click ya me lo abren el iPod ya esta en la normalidad ya lo detecto ahí en mi computador ahorita va a abrir iTunes seguro pero click her to open aquí esta veamos en que carpeta se guardo lo abrí lo abrí muchas veces aquí esta ¿no? este lo pueden arrastrar al escritorio para que no se les olvide donde esta porque es importante que lo tenga lo esta moviendo es importante porque muy pronto va a salir Spirit 2 y vamos a necesitar nuestro SHSH es decir guardado cómics lo lo trató de decir vía twitter ahí escribió un tweet donde decía que había que que ya que no estaba esperando la versión 4.1 del framework sino que estaba ya trabajando con 4 con iPhone 4 así que espero que les haya gustado soy iLoveTouch10 suscríbanse comenten disfruten